Hola a todos, soy Traymon y aquí estamos en el episodio 9 de Pokémon Hicieron Tricoma En el episodio anterior habíamos cogido la pala y nos habíamos vencido a la segunda Trowshop Que era, hostia, bueno que habíamos vencido a la segunda Trowshop que estaba aquí escondida Y cogimos la pala de, eh, 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 aquí, aquí De todas estas personas, cuidado con esta, que es, esta que está bugueada Esta te da la pala, eh, eh, ya voy a decir, diciendo algo, no sé por qué Pero bueno, eh, así que ahora Supone, se supone, se supone, se supone, claro Que debería estar, eh, el castillo, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver, se supone que ahora debería poder ir al castillo Se supone, claro, porque la gente está muy loca ahí, de repente, eh A ver, debería ir al castillo porque ya no hay más manera, ya no hay más manera de hacer nada Y el castillo está por, joder, ya me he perdido, que ya no, no sé, ya ni, ah, el container, el container, el container Sí, sí, el container A ver, es que el castillo ahora tras, eh, la Trowshop a lo mejor ya me deja pasar Que si no, si no, ya, ya no sé ni lo que hay que hacer porque si no, ya no hemos cagado Sí, perfecto, eh, tras vencer la Trowshop ya está el castillo Castillo que es una cueva, la Castillo Cueva ¿Qué, qué tal está mi equipo? Pues está perfecto, vale Voy a poner a Random delante para entrenarlo algo, que mola, eh, con su ataque metrónomo me encanta ese ataque Vale, Castillo, esto está todo laberíntico siempre, ¿o qué? A ver Ese castillo es una pasada, qué fuerte que haya gente que viene a destrozarlo todo Es que qué gentuza, ¿verdad? Qué gentuza Qué mala leche tienen los soldados de este castillo Vaya, si la deben tener, no me dejaban entrar Bueno, tampoco es que me pegaran ni nada, pero bueno, a ver qué tipo de mala leche, tú quieres, peleas o no No, yo puedo entrar en contacto con los muertos, pues, aquí, en una cosa de estas hay algo Yo qué sé, una Master Bull Vale, estoy obsesionado con la Master Bull, aunque no sea tan buena, pero bueno ¡Wow! Esto sí te da un miedo que flipas Sí, ya Este pelea, a ver, ahora sí No joder nuestro castillo, no vamos a joder Yo es que no voy a joderlo Yo lo pongo aquí porque en la parte de esto ya solo hay esto Soldado Perro Soldado Perro, qué bien Yeodude, ¡buah! Nivel 30, Yeodude Eso es peligroso Porque ni el Max se me maría, que ni... ¡Esto! Eso fue un poquito loco, ¿no? De repente me hizo auto-destrucción Eso me acaba de matar, ¿eh? Eso me acaba de matar A ver, sacamos a Charmeleon, a ver si me saco un tipo cero ¡Justo, Charmeleon! Pues, Stats, que, bueno Smokey Screen, vaya, ¿eh? Las pantallas humo me fascinan bastante Vale, con... A ver, se ve que me quitan muy, muy poco Así que yo voy a seguir con... Ahora voy a empezar a fallar y lo sé Y lo sé Solo tres más O dos Tres, tres, tres Uno más y ya está Vale, solo uno más y ya está reventado Por favor, dale, por favor, dale Aunque tengas una caca de precisión ahora Y... ¡Sí! ¡Toma! Vale, Charmeleon derrotado Ahora hay que cambiar a narices Porque si no, estamos muertos Atlantini, que voy a cambiar No tiene impacto, ¿no, verdad? No Bueno, tiene Thunder Wave Que es... Onda, trueno, pero bueno Voy a hacer el... Me va a hacer el movimiento espejo Y es más rápido que yo Y la fastidio Bueno, no le quita nada ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Menos mal! Me va a hacer el movimiento espejo Otra vez Y lo estoy viendo venir Por favor, no me lo hagas Vale, menos mal Porque me mataba justo Bueno, justísimo tanto no Le sobraba un peces por matar Pero bueno Tengo 39 peces, ¿eh? Cuidadito que... Tenía 39 Puedes disfrutar del castillo Pero no destroces nada Por favor No voy a destrozar nada ¿Qué te hace pensar que voy a destrozar algo? Mentira, es pinta de destrozor Yo soy el levitar Tengo una cola Parece que gugu, revento cosas ¡Ah! Bueno Quiero ser como el rey Arturo Yo también, ¿eh? Yo también Vamos a fliparnos todos Ya que estamos flipando Un santos Dios mío, un santos Joder ¿Máximo tiene algún ataque? Nada Vamos a sacar a Máximo Con un take down Que es como si... ¿Qué era take down? Take down era doble filo, sí Era do... ¡Ah! Es que en los momentos más momentos Se... Falla A ver Ya hice autodestrucción por hacer algo, ¿no? Ya por hacer algo, nada Por autodestrucción Porque sabía que no iba a matarle nada Así que... ¡No, no, no! ¡No! ¡Venga ya! Sabía que me venería ¡Qué horrible! Pero bueno, por favor Usa tu habilidad de mudar Úsala antes de que te quite mi vida Bueno, antes de que te haga un daño potencial ¡Tug, tío! Seguimos con el latini Y ya está Ya me hizo el daño Bueno ¡Oh! Por favor, por favor Cúrate Cúrate antes de que... De que... Vale, vale Curao Espera, espera Que me hace... Me hace musesla Pues a ver Saquemos a Eevee A ver Porque me va a matar a latini Vale No lo mata Ni el coño De otro tampoco De otro aún más Creo que aún tampoco Pero bueno Vale Me acabo de dejar la presión Tres veces Y eso es caca Vamos a dejar morir a Eevee aquí ¡Ay! Pobre Eevee, ¿no? Bueno, ahora depende De que me haga random De que ataque me haga Con... ¡Eh, no! Buah, tío Y pero... ¡Oh! Bozarrón Me iba a hacer bozarrón, ¿eh? Eso no lo podía haber matado Pero bueno Creo que con Charmino Soy más rápido Así que vaya aquí Con... No fastidies, tío Que soy más lento Pues ahora sí Ahora sí, aspas Pero no, no ¡Oh! Dos peces Tío, dos peces Que acaban de quedar Pero lo malo es que le queda A un otro Pokémon Yo doy Yo doy Sencillamente Yo doy A ver, a ver Vamos a curar a Charmino Con Super Poción Y meterle un Garra Metal ¡Buah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Tío Me va a matar Eso me va a matar Eso me va a matar Así que ya le voy a meter Super Poción a Tartini Porque si le queda a Charmino Me va a matar De todas formas Me lo va a matar Aunque eso es Super Poción Con Charmino Me lo va a matar Así que a Tartini A ver, a ver Le hago un Rage Y le quita Vale, por favor Si no No mueras No mueras No mueras Me va a matar Y... ¡No! Joder Bueno Soy un fracasado Soy un malto fracasado Pero eso me pague 636 Tú lo flipaste Tengo todo el dinero Que no sé cuánto tengo Pero bueno Y tengo De dinero Tengo 65.000 Y pago 600 Soy un malto moroso Soy un moroso Vale Se me va Se me va Se me va Se me va mucho Mucho no Un montón Vale Aquí Bienvenido al barrio Que es el barrio De San Pao Así que vamos a comprar Super Poción Es unas 32 No, no No, no Se me va 20 20 Y ya, ya, ya Flipamos Así que vamos a seguir Porque Todo porque Yvisor murió Que ya no me acuerdo Ni cómo murió Era 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 el container Era el container Nunca me acuerdo El container El container Es mi enemigo acérrimo Yo tengo muchos enemigos Acerrimos Vale No me juzguéis Tengo muchos enemigos Acerrimos Ay Vale Castillo Y Arriba Arriba Uy Bueno, vamos por aquí Ahora Vale Lo primero que voy a sacar Es un Atlas Así que Está ahí Yvisor de antes Bueno, voy a poner ahí Yvisor de antes Ya no me arriesgo Porque si no Voy a perder otra vez Y eso me muera Sabiendo que Su Pokémon Que va a Pokémon A sacar Y todo eso Perder es Es Deligante Es Deligante Sencillamente No sé cómo decirlo Es Deligante Ya está Me jodía el término Es deligante Vale El resto de defensa Bueno A ver si no me hace nada Buah Casi, casi, casi Vale Y mientras me va Recuperando esto De De Las llenadoras Pero bueno Ya está muerto Eh, Sandlash Derrotado Ahora me va a sacar Al Pokémon Que ya no me acuerdo Otra vez Duskyo Pues A ver cuando le quita Razor No, no Me acaba Y falla Y falla Y venga Fallemos Venga Sigue fallando Porque sé que te acaba De bajar la precisión Así que si te baja la precisión Tú estás muerto ¿Verdad? Venga Venga Sigue fallando más Venga A ver Venga A ver Tienes que azotar Esta si Vale No Y justo me hace Golpe de furia Y justo me hace Golpe de furia Y justo me hace Golpe de furia Si no puede Para hacer Golpe de furia Sobrevivía Pero bueno Aquí va Máximo Con su Mega Take Don No fastidios Tío No fastidios Vale Voy a hacer No, no Sí, sí Protect Vale Perfecto Perfecto Eh Que es Estrategia Mar buena ¿No? Sand, Tom Y to Eh ¿Por qué Autodestrucción? No, no, no Autodestrucción Ah, tío Quería take down Se me fue Se me fue Eso se me fue Eso se me acaba De ir de las manos Un montón Ahora vamos a sacar Charmeleon Con garra metal A ver A ver si lo matamos Esperemos que existiera Todo tiene Y garra metal Bueno Le quitamos muy poco Pero Oh, Dios mío Y encima Atlético Y encima Atlético A lo mejor Si no fuera Atlético Ganaba Pero no Dragon Race Y casi No, no, no Por favor No me hagas cinco No me hagas cinco Dos Atlético Vengan Esto es el Hax El Hax Ese es el soldado Haxero Vale Aquí ¿Por qué se ha cerrado? Bueno A ver No Y ahora magnitud Me va a matar Oh Por favor Mátalo 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 No, no, no No voy a dar Vale Va fallando Va fallando Eh Puedo bajarle la precisión O darle otro tatle Y creo que con un tatle más ¡Sí! ¡Perfecto! Player defeated Soldado Paul No valgo una mierda Claro que no Tú eres un mierdero De mierda Bueno, pues vamos a seguir adelante No sé si se acaba de notar la pausa Pero bueno Buena pausa para curarlo un Pokémon No sé si se acaba de notar No sé si Esta era la posición de antes ¿No? La posición en la que estaba antes O no No sé Pero bueno He intentado que no se notara mucho Pero bueno Vamos a seguir aquí adelante En el castillo ¡Eh! ¡Una vieja! Dice que linda que la cima del castillo Es que es una criatura ferozmente poderosa Como Mewtwo Que no es muy feroz Pero bueno No es que sea feroz Joder Vine aquí para vivir una aventura Pero esto ¿Qué es esto? Para mí es demasiado adrenalina Pero es que esto es demasiado adrenalina Para mí Bueno, pues la adrenalina es bueno, ¿no? Sí, bueno, bueno Este castillo es mi vida Pues vale Soldado Tino y Traveller Creo que Traveller No tiene robustez, ¿no? No ¿Y lo mato? Sí, perfecto Traveller de uno Perfectísimo Arcanine ¿Qué? Ahora me saca Arcanine Está loquísimo Está loquísimo Este De todo tipo tierra Tipo ¡Hala! Me acuerdan que tenía medio ratón ahí arriba Me acuerdan que tenía medio ratón ahí Pero bueno Fue un poco rarito Espero que no se haya notado Ya sabéis Eh Mi simular Buah Tiene muchísimas peces Tiene unos ciento y pico Vale A ver si lo matamos con Eevee Imposible 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 Admitámoslo Imposible Vale Evite A ver ¿Qué sacamos? Con Charmeleon a lo mejor lo matamos Si soy más rápido Sí Bueno, no voy a ser más rápido ni de coña Pero bueno, lo matamos ¿No? Porque Arcanine contra Charmeleon Encima tres niveles Unos cuantos niveles que tenía el demás Bueno, imposible Bueno Atlantini Atlantini nivel 28 Vale Player de Fete de Soldado Tino Me has vencido Y 2640 ¿Cómo pagan aquí en San Pau? En San Pau Me encanta Me gusta quedarme mirando el horizonte ¿Qué horizonte? Si esto es un castillo Joder Castillo Subimos Y yo qué sé No sé ni dónde me acabo de meter Aquí abajo hay algo importante Mira, al parecer alguien ha muerto Qué bien, ¿no? Jajaja Vale Y es una Ultable Vale Si es una Ultable Significa que va a haber algo Que capturar aquí Lo estoy viendo Pero bueno Lucharé hasta la muerte Esto es San Pau Vale A que me saca un Hercules Wow Un Hercules Eh Puedo echar mi león Con aspas Eh No, 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 no Tío Eso me acaba de matar Eso me acaba de Eso me acaba de Tocar Eso me acaba de Doler Un poquito, ¿no? Eh Ni si que te voy a matar Muy de coña Muy de coña te voy a matar ¿Qué haces? Que nunca me endure Como un aguante Y me hace cuatro Es que me hace cuatro Vale, vale Creo que ahora ya Es hora de hacer autodestrucción, ¿no? ¡No, tío! Y se Y resistió por la maleta Cosa esta Bueno, a ver si Random Se digna hacer un ataque Y no muere, claro A ver Y endure A ver A ver si se digna hacer un ataque Porque si no A ver Digmate Y ¡Mega Cuerno! Perfecto Bueno, solo le quedamos un pez Así que Para Como va a no matarlo De repente parece Endure Con 0,5 PS ¡Sí! 0,5 PS Vale ahorrando Nivel 17 Que aquí O en core Eh, otra vez, ¿no? Sí Otra vez Bueno Eh, si soy más rápido Es interesante Si no soy más rápido Soy un Un poquitín caquita, ¿no? Que No sé si ponérselo o no Bueno, no se voy a poner Porque yo 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 nunca he usado otra vez Casi nunca lo uso Pero bueno Acepto a mi Soy penoso Sí Eres penosísimo Tío Admitelo Vale, ¿esto qué es? Otra Max Posción Vale Esto Aquí va a haber algo grande Aquí va a haber algo Muy grande A ver que Estos parecen que Bueno Vamos a ver ¿Has venido a por los tesoros? No No debía hablar contigo Joder A ver Un Skarmon Tío Si tuviera que echar Milion Que Bueno Echar Milion Echar Milion Eh No No voy a No voy a Con este Skarmon Y lo estoy viendo Dios ¿Cuánto me acabo de quitar eso? A ver María Estatradísimo Lixis Estrategia genial Esperemos que No 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 me quita tanto ¿Verdad? Me quito bastante Me quita una calidad Bastante importante Progresor Lee No Esto le hace daño Por 0,25 No sé ¿Vale? Lo que viene a ser Por 4 Pero al contrario No sé Y creo que Incluso Incluso No Le quita Poquísimo Tío Le quita poquísimo Aquí lo que vendría bien Es a Charmilion Pero es que Encima El Pudisopundo No le afecta No, no le afecta No sé ni si hace yo ¿Por qué se lo hice? Pero bueno Está haciendo agilidad Que no No, no No me interesa Vale Creo que vamos a matarle Con las entrenadoras Todas las entrenadoras Claro Venga Sobrevive un turno más Sí 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 Perfecto Agilidad Toma 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 Y encima crítico No me ha hecho falta Los sistemas entrenadoras Vale Qué cacadico a veces María Aníbal 31 Player Defecto Soldado Ernesto Mierda Vale 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 Encima de que me gana Estoy reveso Porque tengo el mono El mono Bueno Pues vale Pues el mono Vale Pues allá vamos A más adelante Mis pausas geniales O sea que sí Me pica la polla Vale Muy normal A ver cómo te rascas ahora Con esa armadura Tío Ahora me sacan No me sacan ya Porque es como un tipo Roca tierra Así que Como que Ya voy a sacar ahí De ahí delante Al visor Así que Pero qué 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 Un crítico Increíble Increíble Así que vamos a suicidarnos Máximo Tú puedes Suicídate ¡TASCA! Vale Ese último ha sido un poquito raro Pero bueno A ver Saquemos al Charmilion A ver que me saca A ver que me saca Un poco un tipo Tierra Ruta ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Saco al Charmilion Y me saca ese Lo sabía Es que Es que lo sabía Vale Bueno Eso un poco me interesa La verdad Así que Reyes o Leafy Debería matar Debería Claro Porque la gente es muy loca Vale Allá vamos Seguimos Charmilion Y no subió el nivel Claro Soldado Tulio Quizás esto es el soldado No es lo mío ¡Zoro! Si no te puedes rascar la polla Pues a lo mejor no Vale ¿Qué hay por aquí? Un Max Revivir Tío Este lugar está lleno de cosas Toda esta zona está llena de tesoros Hay que buscar bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! 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 Esto está lleno de jarrón ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡El tesoro será mío! Tío El castillo es castillo El castillo este Malto castillo de narices Tiene más empleadores Que yo qué sé Tiene muchísimos empleadores Esta cosa Asco es No lo mato ni en coño Vale Es que tiene cinco niveles Tiene cinco niveles Y cinco niveles Es algo Vale Me acaba de confundir Vale Cinco niveles es una cantidad Bastante importante Sí, sí Perfecto Perfecto A ver Que me saca ahora Y me sacará un Ponita Que va a seguir Siendo un problema Va a ser un problema Porque no tengo nada Contra Ponita Bueno Me torno ¡Buah, tío! ¡Buah, buah, 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 buah! Increíble Increíble Vale Y tengo que entrenarlo algo Clarísimo que tengo que entrenarlo, ¿no? Eh Tatlet 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 Vale Termino ya sé Ya, ya no está confuso Scratch Voy a quitarle más Scratch Espero que no me mate Tres veces Venga Súper poción Venga 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 Que podemos Scratch otra vez No, no, no Buah, 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 buah Eso me quitó mucho, ¿eh? Vale, vale Eh Vale Una última super poción Y ya, ya está muerto Esta ponita Ember Sí Pues ahora ya mueres Fire Spin No, no Ni siquiera me da Ni siquiera me da Vale 1074 de experiencia Y San Flora Vale San Flora está fácil San Flora es fácil matarlo Con un Ember Aunque no es tan fácil ¡Oh! Dios soleado, tío Dios soleado Ahora Ember Va a ser mucho más potente Bueno, en realidad No tanto más El doble Pero bueno Mucho mejor, ¿no? Si lo hubiera hecho Desde el principio Ya lo hemos estado a oídos Pero bueno Da igual, da igual En total Lo hizo él Mil de experiencias Venga Y ahora Seguro que no encuentras nada A ver Que tú no encuentras nada No significa que yo no vaya a encontrar nada Me encuentro una max poción Un max repipir Una ultra ball Yo qué sé No sé quién eres Pero no quieres compartir Lo que me encuentre aquí con nadie Y estos son cajabichos Un bicho manía Un scyzer Guau, guau, guau Un scyzer A ver Vamos a curar aquí el chermilio Slash Glitch Sith Es el más rápido De todas maneras Es rapidísimo O sea, ese Pues ese es bien rápido Así que poison powder A ver si yo estoy matado Así A esta estrategia Está clarísimo Y mi mega estrategia Es la mejor En el mundo Admitir que mi mega estrategia Es la mejor Aunque creo que mucha gente Lo utiliza Oh, ataque ala Ese último ataque ala Me acaba de Me acaba de De valer Así que es súper poción Y a ver Slash Buah, ese también me duele mucho Me duele muchísimo Me quita 40 PS prácticamente Así que Ember y ya No, venga, venga Muere Muere Perfectísimo Vale María Nival 32 Estoy aquí con los dos inicios Aunque Atrapé a un squirtel Pero bueno Asqueroso Atrapé a un squirtel No entiendo Oh Espera, espera Tengo que le he dado B Tengo que le he dado B Ah, no, 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 vale Porque le di a B, eh Le di a B Cuidado que le había dado B Menos mal Vale, perfecto Y visor Bueno, María María María, mi marihuana Evolucionando Te voy a Ahora Es hora de que arranques Unas hojitas Y me fue un borro, ¿no? Es hora de eso, ¿no? Dios María Enbaro A ver, a ver Aquí está Mi Venusaur Nivel 32 ¿Evolucionó al 32? No, no, sabía Pensé que evolucionaba al 34 Pero bueno Está claro Que es un Defensivo especial Más atacante especial Bueno, eso Yo poco sé La verdad Pero bueno Poco sé A ver que por aquí ¡Ah, tío! En ocasiones veo a las muertes En ocasiones yo también veo Shinies Casi nunca En ocasiones veo Shinies Yo no los veo No, la verdad es que A veces lo veo Bueno A veces veo Shinies A veces nunca Bueno, pues si tú me ves muerto Yo veo Shinies Sí Vale, el Resolick Es poco potente Pero bueno Lo mató, ¿eh? Pero lo mató Vale, ahora mi María Está maldita Sí, maldita literalmente Es una maldita Está maldita como La maldición de Gascliff Pero bueno Así que Ember Astonis Tío, Astonis Retrocesos ¿Se llama retrocesos? Sí No, no se llama retrocesos ¿Cómo se llama? Impresionar Vale Estoy confuso Me voy a dar a mí mismo Y lo estoy viendo Sí, lo sabía Ahora me voy a matar No, no, he matado Qué raro Vale ¡Eh! Mira, ya se desconfundió No sé si ese término existe Pero bueno Se desconfundió Se desconfuso No sé No, tío Otra vez Eh, eh, eh Venga, venga Oh Bueno Uno último Y me vas a retroceder No, menos mal Vale Y te das a ti mismo Venga Y esto ya me va a matar Así que A ver si María puede Con todos los que haya aquí En el... Y le di a Linsy Y le di a Linsy De verdad Bueno A lo mejor fue bueno, ¿eh? Que así recupera algo de vidita Y bueno No sé, no sé No es para tanto Loca, Mariona Dame un chute de heroína Eh, no tengo heroína Lo siento Solo tengo porros A ver ¿Has encontrado algo? No, no La verdad es que no Pidioto Tío, Pidioto no Vale Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Razor Leaf Y bueno Me he quitado No me mata No me mata No, no, no Sí, sí, sí Perfecto Vale Ahora tengo que Con un último Razor Leaf Ya lo mato, ¿no? Sí Y... ¡Sí! Pidioto muerto Vale Perfectísimo Este castillo mola Vaya si mola Pero es que hay demasiado Sentador Me cago en todo Que se me nea Música a tope Sí Vale A ver Que me saca Un kilaba Tío Están todos contra mí Voy a hacerle Una super moción Ya me he gastado Cinco o más En este malto castillo, ¿eh? Así que Elixir Me hace ¡No! No te pongas a fallar Vale, vale Bueno, lo evadío Pero bueno Viene a ser lo mismo Para mí viene a ser lo mismo Evadir lo que falla Eh, Poison Powder Sí Venga Que ya tengo la estrategia Ahora Sua queda Esperar Bueno, esperar Y a ver si le doy Con algún Razor Leaf Claro Porque difícilmente Lo voy a dar No, no me mata Me quita bastante poco Realmente Realmente me quita bastante poco Lo mato antes ¡No! Este me quita bastante más ¡Dios! A ver Realmente Si le doy Si le doy Muere O sea Vale, debí hacer super moción ¡Ah! No, no, no Perfecto Perfecto Perfectísimo Sí Si no me ataca Perfecto Vale, ya está María Sube nivel Al 33 Hibicamelo Me has dejado Hecho Mr. Fiera 6.7600 Se da un paso Tontel Se rompe el hueso Si se trae Mi Pokémon como juguete Es un cubón, ¿verdad? Dime que es un cubón Ah, es un Marwak Perfecto Marwak lo he derrotado fácilmente Pero de repente Si me... Oh, no, 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 no No, no, no Vale Me hallo mal Porque me podía hacer algún ataque Yo que sé Un terremoto Y yo moría Joder, ¿qué me he podido perder? Pues quizás porque el mío es un Venus Oriol Tú es un Marwak ¡No, tío! Eh, tú no querés robar más colegas que me he escuchado, ¿no? Pues... Sí A ver, Nidolira Que es tipo... Veneno ¿Tierra? ¿Tierra? Sí No, no, no Tierra no O sí O no O sí Así que pues no afecta No, no afecta Es que a veces me complico la vida A ver, me quita Cuatro pences Ese doble patada Y yo recupero diez Me hace el punto tóxico Y lo estoy viendo Vale, menos mal Menos mal, menos mal Que le quita más Hoja afilada O hoja aguda Y... Y es poco eficaz, ¿eh? Le va a quitar más Porque el Stab y María Es especial Ya sabes No, lo tipe Vale, ahora resolís Y ya está Eh, María 809 experiencia Depite Melordao En Lladora Benita Perdón Pensé mal Tico Esas pintas ¿Qué pintas? Yo soy Goku Jejeje Yo soy genial Vale, yo soy genial La princesa de este castillo Escondió unas llaves En algún botijo del castillo Pero yo solo encuentro Las cosas que dice la gente Serán guarros No fastidies El castillo es muy grande Tío El castillo es muy grande Tío Qué asco Esto está todo lleno de mierda Tío Que el castillo es muy grande No fastidies Que el castillo es muy, muy grande Está todo lleno de mierda Na, 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 na Nada, nada Aquí dentro Hay botijos No, no hay botijo Por aquí hay botijo Aquí hay botijo Botijo Y no hay botijo más Es que está todo lleno Está llenísimo el castillo De estos botijos De estos Estoy viendo que va a ser Un botijo especial Y no ninguno de los que haya por aquí Pero bueno Ya que estamos, ¿no? Y se me está alargando el vídeo otra vez Como suele pasar No sé por qué Pero bueno A ver Por este lado aún no fui Aún no fui nunca Espera Era por este lado del principio Bueno Pues vale Vamos a esquivar a estos ¡Vaya! No, este es imposible No me molestes a la princesa Pues vamos a molestar A la princesa La voy a violar La voy a violar Déjame pasar que ya la quiero violar Ya no puedo soportarlo Llevo cinco años Observándola de cerca Desde lejos Soldado Cecilio Bueno Haz lo que quieras Pues la vamos a violar, ¿no? Está clarísimo Sí Deja que haga a los que quiera What the fuck What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ha sido increíble! Vale Hay una cosa ahí dentro Que Bueno Ahí en el castillo Bueno Por aquí había Bueno, está aquí el soldado Bueno, no voy a hablar con ese soldado Porque si no Aún vamos a perder Eh, eh Por aquí A ver Esperemos que la princesa no pelee Porque si no Estamos condenados Porque yo Con mi Venusor No voy a poder con ella Fijo que me saca un poco contigo Fuego, volador, bicho Y poco más A ver A este lo que Vamos Y vale Aquí hay una puerta rara Este agujerito Que es Yo creo que es una Tampilla A ver tú Ultra ball Vale A ver Princesita Te voy a violar Soy un pederasta Bueno, no sé cuántos años tiene Pero bueno Hola Espera ¿Qué cojones? La acabamos de cagar ¿Verdad? Bueno Pues yo casi que voy a acabar Aquí el vídeo Aquí en lanchada Venga Pues voy a acabar Aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Y ya saben Dejad aquí abajo Un like Suscribiros Si no estáis suscritos Comentad este vídeo Y compartidlo Por las redes sociales Eso Y adiós a todos